Ante todo, muy felices Pascuas de Resurrección para todos. Hemos comenzado a vivir este tiempo de Pascua, que es el tiempo más importante que vivimos los cristianos en el año. Y esta Pascua nos encuentra a nosotros en el caminar juntos del sínodo. Y también, a partir de esta conciencia de caminar juntos, nosotros nos abrimos a la otra conciencia importante, que es la del compartir, más que conciencia al ser realidad. Si realmente caminamos juntos, tenemos que también tener la capacidad de compartir. El Libro de los Hechos nos dice que los primeros cristianos verdaderamente compartían, escuchaban la palabra, pero a partir de escuchar esa palabra, esa palabra los llevaba al compartir, para que nadie pasara necesidad. Pero también es un compartir para construir la misión. Para construir la misión necesitamos compartir bienes. Para compartir la misión necesitamos entonces ese compromiso que llega también hasta la dimensión económica. Por eso los animo a que puedan verdaderamente ser generosos en este tercer domingo de Pascua. Reflexionando en nuestras comunidades todas estas palabras que vienen de Dios en definitiva, nosotros nos comprometemos a compartir, a compartir juntos, a construir juntos esta misión que requiere de cada uno.